cuando andé al pain como se disparaban mutuamente no no mames wey este me asusté me asusté bien no me asusté bien no me asusté bien me asustaba en mi defensa wey había una caja en tu pie yo vi que llegó el patrante y yo me asusté es correcto pero como se puede disparar y no me asusté bien para entrar a algunos calientes y es un pierro que les quería estar aquí si hay que ver que este objeto que es un tipo les voy a mostrar este uno lo hace en seguridad y la final es un tipo de navegadas es un tipo de navegadas pero real la matrix mira la matrix arriba un matrix ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí tengo uno! ¡Suscríbete al canal! 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 Es una buena idea de abrir por ese momento ¿Y esto es ahí? Ya es el momento de llegar a poco a poco a poco a poco ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡No! ¡Ajá! ¡No! 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 Vamos a eliminar los bautistas ¡Vamos a ir a ir a ir a ir a ir! ¡Vamos a ir 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 a la venta! ¡Vamos a ir a ir a la venta! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vamos a ver el UAV en el frente. No tengo que hacer el estudio, no hay nada. Tengo. Hay gente arriba. El doble está bien hecho. 25 a la derecha. Stay sharp out of there Go get that auto Gas is movin' Ahí on the maca la placa y va No tengo balas. ¿Dónde, dónde, dónde está? Bueno, pero si no voy a abajo. Ahora bien, Luis, está. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!